BH, salud y bienestar. Cuida tu salud de forma natural. Presenta Cuerpo Sano La mejor manera de comprobar el contagio por COVID-19 es realizando la combinación de dos tipos de pruebas. La oficial, llamada PCR, o de reacción en cadena de la polimerasa que detecta el material genético del virus, junto con una de anticuerpos cualitativo o también llamada serológica, que cuenta los anticuerpos IgG e IgM. Además de ser lo más efectivo hasta ahora, aporta clave sobre la inmunidad celular, la respuesta al virus de las células de memoria y los linfocitos T, que se activan si regresa el patógeno. Aún no se sabe si el hecho de tener anticuerpos para el virus puede proteger a una persona y evitar que vuelva a ser infectada o cuánto puede durar la protección o inmunidad. Consulta saludable BH, salud y bienestar. Cuida tu salud de forma natural. BH presentó Consulta saludable Recetas para vivir en plenitud